Bueno, ¿y ahora qué? Los hemos descartado a todos. ¿Por qué te has puesto tan raro? Bueno, aún no hemos descartado a todos. ¿Ves lo que te digo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Maya? ¡Venga ya! Sí, le hablaste de los cubos y del corazón del bosque. Y se desenvuelve muy bien en el campo de batalla. Y tiene un historial bastante dudoso. ¡Eso es mentira! ¡Tiene un historial intachable! Ay, vale, lo reconozco. Se portó bastante mal en el pasado, pero ha cambiado. Oye, te entiendo, Omar. Maya ha estado majísima conmigo últimamente. Y yo también quiero creer que ha cambiado. Así que buscaremos pruebas para asegurarnos y descartarla de la lista. Vale, ahora está entrenando. Podemos vigilarla mientras esté allí, ya verás cómo ella no es poncho rojo. En momentos como este desearía no tener esta cabezota. Eh, mirad, ahí está Maya. Hola, entrenador duque. Sácate los dedos de la nariz, jovencita. Y no dejes de mirar... ...a la pelota. Tranqui, entrenador. Yo nunca le quito el ojo del pil. Strike uno. No estaba preparada. Strike dos. ¿Qué? ¡Ha sido bola mala! Niña, tengo la nariz taponada, no los ojos. Eso ha sido Strike. Por lo que veo, sigue teniendo el mismo carácter. ¡Toma, en tu cara! ¡Cuánta potencia! ¡Atención! ¡La bola no va a llegar antes por mover los brazos! ¡Je, je, 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 je! ¡Qué velocidad! ¡Vamos, John John! ¡Es toda tuya! ¡Pero mira que lanza bien este chavalín! ¡Va! ¡Vamos, Alana! ¡Elimínala! ¡Te has saltado por encima y ni la has visto! ¡A salvo! ¿Ese salto? Odio tener que reconocerlo. Pero parece que Maya es la única persona del bosque que podría ser Poncho Rojo. Pero eso no tiene sentido. Las cosas empezaban a ir bien entre nosotros. ¿Por qué iba a traicionar nuestra amistad otra vez?